Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. El programa es presentado por Jingo. Comenzamos este programa con la doctora Alexia Ratazzi, quien nos asesora sobre cuáles son las señales de alarma que nos indican que algo no está bien en el desarrollo de los niños para que de inmediato consultemos a un profesional. Cualquier niño, bebé en realidad, que no sonríe a otro ser humano cuando le sonríen a los seis meses de edad, o sea, un bebé de seis meses, eso es algo que nos debería llamar la atención. Cualquier niño que a los diez meses no responde a su nombre, cuando lo llaman por su nombre, no puede dejar de hacer la actividad que está haciendo y prestar atención a ese llamado, es una señal de alarma que nos tiene que llamar la atención. Cualquier niño que no va al buceo, si la ve, si, ba, ba, da, 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 pa, 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 al año de edad nos debería llamar la atención. Cualquier niño que no utilice gestos como para señalar, como para mostrar algo, alcanzar algo al año de edad debería llamarnos la atención. Cualquier niño, y esto bebé también desde el principio, que no establezca contacto visual ya temprano, después de los tres meses de edad, que cuando lo miran y alguien le hace morisquetas cuando lo mira y no mira a la otra persona y no lo mira a los ojos, eso nos debería llamar la atención. Cualquier niño que ya a los dos años de edad no junte palabras, más de dos palabras, una frase de dos palabras, nos debería llamar la atención. Y cualquier niño que en cualquier momento pierda cualquier habilidad de tipo de comunicación o socialización o actividades y habilidades que había adquirido, eso nos tiene que llamar la atención. Sean palabras que decía y de repente no las dice más, sean habilidades sociales que ya había adquirido y no las hace más, o sea habilidades motores o de cualquier tipo. Que pierde, o sea que uno nota que no las tiene más, nos debería llamar mucho la atención. Y también a los 18 meses de edad, o sea el año y medio, un chico que no está demostrando sus intereses y tratando de mostrarle a su madre o a su cuidador algo que le interesa y señalando y tratando lo que se llama de atrapar el interés de la persona que tengo al lado y que preste atención a lo que a mí me interesa, esa capacidad de generar atención conjunta a algo que a mí me interesa como niño, eso nos debería llamar la atención. Así que todas estas son señales de alarma que aparecen en los primeros dos años de vida y es muy importante que toda la población las tenga claras porque muchas veces le podemos cambiar la vida a un niño cuando detectamos algunas señales de alarma y podemos lograr que ese niño al menos sea evaluado por alguien que sabe desarrollo. La licenciada Alejandra González nos informa sobre cuáles son los servicios que se le brindan a la madre y al niño desde antes de su nacimiento en el Hospital Pereira Rosé. En ACE estamos para acompañarte desde el momento de tu nacimiento, fomentando la calidez y un vínculo seguro y temprano con tu familia. Acompañamos el proceso respetando tu intimidad, brindamos información y apoyamos a tu mamá para que pueda darte el mejor alimento. En el Centro Hospitalario Pereira Rosel asesoramos a tu familia para que pueda brindarte los mejores cuidados y así puedas crecer y desarrollarte de una forma saludable, previniendo enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias y además la muerte súbita. En el Hospital de la Mujer promovemos y protegemos tus derechos, derecho a la identidad, contamos con una oficina de registro e identificación civil, donde podés realizar tu primer documento. Derecho a ser protegida contra enfermedades, antes del alta hospitalaria recibís tu primera vacuna. Derecho a la salud, realizamos exámenes para detectar de forma temprana, sordera, cardiopatías y más de 20 enfermedades congénitas que diagnosticadas y tratadas a tiempo no te van a generar daño en tu salud. En el servicio de recién nacidos estamos para ayudarte y acompañarte. Todo lo que hagamos por la niña de hoy será lo que nos llevará a tener una mujer fuerte y segura mañana. Para informarnos sobre la situación actual de la medicina regenerativa en Uruguay, consultamos al doctor Jonathan Contati. Un poco en base a la experiencia, a lo que hemos recorrido en los últimos años, que creo que un poco por el trabajo, pero un poco también hemos tenido la suerte de poder ir a los mejores centros a nivel mundial, tanto en Europa como Estados Unidos, como ahora en países de los Emiratos Árabes, como Abu Dhabi y como Dubái. Me parece que nosotros en Uruguay la formación médica para este tipo de técnicas es muy buena. Obviamente hay aspectos de legislación que son importantes de que podamos avanzar. Hay aspectos de inversión que también son importantes, que Uruguay pueda avanzar. Pero tenemos algo muy bueno que es el recurso humano. O sea, los médicos y los técnicos para trabajar en estas técnicas tenemos muchos y muy bien formados. El staff de médicos y de técnicos que se dedican a las medicinas regenerativas de Uruguay es bastante amplio. Estamos en un nivel alto y no es exclusivo del equipo en el cual trabajamos en conjunto, sino que en las diferentes especialidades el nivel es muy bueno, tanto anestesistas, neurocirujanos, traumatólogos, la gente de la medicina y el deporte que se está dedicando a estas técnicas. Hay un nivel de capacitación muy bueno, que eso es lo que creo que es lo más importante que tenemos en Uruguay, que a pesar de que es un país chiquito, tenemos especialistas muy buenos, de muy buen nivel, que se destacan a nivel nacional y por supuesto que a nivel internacional. Y eso es lo que nos da la tranquilidad de que estamos en el buen camino. Hay muchísima, muchísima literatura de primer nivel a nivel mundial que avala los resultados de estas técnicas. Cada vez se están usando más. Prácticamente todas las especialidades médicas las están usando. Y bueno, obviamente falta la parte de que la legislación las avale para que el sistema las pueda integrar y obviamente eso tenga mejor en la llegada de este tipo de tecnologías a los pacientes, las cuales obviamente, muchas de ellas son terapias de muy bajo costo, que dan muy buenos resultados a los pacientes y que además estamos convencidos que van a bajar los costos del sistema de salud en lo que es la recuperación. Sobre todo asegurarlo en lo que es nuestra área de trabajo, que es la medicina musculoesquelética. Y por supuesto que esto también es extensivo a otras áreas de la medicina. Pero en lo que es medicina musculoesquelética, que es en lo que trabajamos de hace muchísimos años, le podemos dar la certeza y la seguridad de que mejoran muchísimo, que son terapias de muy bajo riesgo si son realizadas en condiciones de bioseguridad y que los resultados son muy buenos. Y obviamente a largo plazo bajar los costos del sistema de salud es factible con este tipo de tecnologías. Y sobre las opciones de procedimientos quirúrgicos para dejar un abdomen plano, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novela. Cuando el abdomen es globuloso, con un abdomen con mucha grasa, o sea, mucho tejido adiposo y una protrusión de lo que es el contenido intraabdominal, ahí tenemos que saber decirle al paciente que primero debe bajar de peso para que esté en oportunidad para el procedimiento quirúrgico. Dentro de los procedimientos quirúrgicos contamos con procedimientos menores a mayores y dentro de los menores está lo que es la lipoaspiración, que digo menor, si bien es un procedimiento quirúrgico, es dentro de todos lo que tiene una recuperación más rápida. Consiste en abordajes mínimos y se realiza la extracción mediante cánulas a nivel de la zona lipoaspirar. La clave es que con la lipoaspiración no es la técnica de adelgazamiento, sino que es la técnica de remodelación abdominal, sacando ese excedente adiposo que no se logró bajar con la dieta y el ejercicio. Otra técnica que me quiero centrar hoy es en la abdominoplastia con lipoaspiración. Este procedimiento logra excelentes resultados en donde se logra sacar esa flacidez cutánea que hay muchas veces supra e infra umbilical con excedente adiposo y cutáneo, así que también muchas veces los pacientes asocian una diástasis de los rectos, quedando en este caso los pacientes con un abdomen glóbuloso. Acá la técnica es realizar una incisión a nivel suprapúbico, logrando resecar todo ese tejido, reposicionando el ombligo, asociando muchas veces técnicas de lipoaspiración y sobre todo lo que hay que hacer en estos casos es la aplicatura de los rectos. Y hago mención en esto porque una abdominoplastia sin aplicatura de rectos no va a tener buenos resultados en el correr de la evolución. Así que la clave está en realizar la aplicatura de los rectos en donde los músculos rectos tienden a distenderse y a separarse entonces para que quede un abdomen plano los músculos deben unirse y aplicarse en la línea media y muchas veces se requiere asociar otro tipo de aplicaturas a nivel de lo que son los oblicuos. Con el tratamiento de la musculatura, con el tratamiento de la resección del tejido adiposo mediante la hipoaspiración y el tratamiento de la flacidez cutánea con su resección mediante la técnica de lipoabdominoplastia con aplicatura de rectos es que donde obtenemos un abdomen plano, firme, logrando excelentes resultados para nuestros pacientes. Tanto hombres como mujeres que quieren este abdomen y que deben completar entonces la etapa final de adelgazamiento con la cirugía. Las terapias naturales complementarias hoy en día son cada vez más indicadas por los médicos para tratar diversas patologías. En Farmeco contamos con la materia prima proveniente de la naturaleza que nos permite elaborar complejos homeopáticos o fórmulas magistrales elaboradas especialmente para usted de acuerdo a sus necesidades o por prescripción médica. Infórmese y consulte en nuestra web de www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Y recuerde que en Farmeco estamos para ayudarlo. Farmeco. Darle vida a los años. Recibimos a Camila y a Serrana, dos chicas muy jóvenes ingenieras en biotecnología que con el apoyo y la financiación de ANI han logrado desarrollar productos que han revolucionado la salud en lo que se refiere al cuidado vaginal. Fioru es un proyecto que comenzó hace 5 años en el marco de nuestra tesis de ingeniería biotecnología en la Universidad de Oort. Estábamos con Camila trabajando con la frantera de la microbiota vaginal y ahí surge la idea de hacer algo tangible con la microbiota vaginal, potenciarla para evitar las infecciones urinarias y vulvaginales que tanto nos molestan a todas las mujeres y que realmente es un tema tabú hoy. Y aplicamos en dos ocasiones el apoyo de ANI, primero la variación técnica y la variación comercial y posteriormente aplicamos para el capital de Semilla y en las dos ocasiones obtuvimos el apoyo de ANI, lo que nos permitió comenzar con este proyecto. A la hora de elegir el proyecto de tesis para culminar la carrera de ingeniería biotecnología en la Oort, teníamos que elegir un proyecto que nos apasionara y además queríamos hacer algo que tenga trascendencia. No queríamos usar un proyecto que quede archivado, sino queríamos hacer algo que nosotras estábamos buscando y estábamos necesitando. Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que no exista algún producto para usar en las relaciones íntimas que ayude a fortalecer la microbiota y disminuir las chances de encontrar una infección? Y ahí surgió la idea del primer producto en su momento que fue un lubricante tratante íntimo con biotivos para prevenir las infecciones urinarias y vaginales justamente para atacar ese problema que no había nada en el mercado y de verdad no resultaba imperativo encontrar una solución a esto que nos estaba alterando la calidad de vida de nosotras. Entonces, este proyecto surgió de mujeres para mujeres e inventamos un producto que nosotras estábamos necesitando. Biolú tiene un propósito de salud como dijimos, que es mejorar la calidad de vida de las mujeres, proteger la microbiota vaginal, mantener un pH óptimo para evitar las infecciones y el crecimiento de los microorganismos que causan infecciones urinarias y vaginales, pero por otro lado, queremos promover un cuidado más también estético de lo que es la piel de la zona, que muchas veces está como desestimada. En ese sentido, nosotras desarrollamos un complejo que se llama Biotec B+, que es un filtrado de aumento de lactobacil, que justamente lo que hace es promover el crecimiento de las bacterias buenas que nos defienden y protegen nuestra enfermedad vaginal. Y por otro lado, un componente que lo que hace es evitar que las bacterias que causan las infecciones ingresen en la glucosa vaginal, se reproduzcan y nos van a amar. Hoy por hoy contamos con estas tres formulaciones, que tienen ensayos ginecológicos, se han probado en mujeres reales, se han probado en la seguridad, ensayo dermatológico, son formulaciones hipoalergénicas, también están formuladas sin glicerinas, sulfatos, alcoholes y parabenos. Y bueno, tienen también ingredientes de la medicina tradicional china y ayurvédica, que son componentes que no se encuentran en América Latina. Tienen ensayos que justamente soportan los claims que dicen los productos, les voy a mostrar. Esta es la lección humectante de limpieza íntima para usar en la ducha, que se llama Be Happy Every Day, que mantiene el pH y las defensas naturales de la microbiota. Este es un splash de sobrante íntimo, Be Fresh and Ready, para neutralizar olores y protegernos, sentirnos más cómodos, dar como esa sensación refrescante. Y claro, cuando uno sale, hace calor, está todo el día trabajando, está bueno darse un splash, que te protege la microbiota, te previenen las infecciones, y además te genera esa sensación de confort inmediata. Y tenemos este producto, que se llama el tercero, Be Queen, que es un serum reafirmante e hidratante íntimo, que ayuda a combatir la resequedad, que es un problema muy frecuente y muy tabú, que no se habla, pero las mujeres de verdad surten en silencio. Y bueno, con la resequedad, que es un producto fabuloso. También tiene miastinamiga, que es un ingrediente que aclara el tono, o sea, mejora, porque claro, la zona íntima es una zona que está constantemente oculta, sujeta a arrollamiento, depilaciones, y todo eso va provocando cambios en la piel, conjuntamente con el paso del tiempo. Venimos a poner sobre la mesa, un tema que nos compete a todas, y que sigue siendo tabú aún a la niña de hoy, y que da pudor a las chicas, incluso a hablarlo en la consulta cara a cara con el ginecólogo. Nosotros encontramos una necesidad de que estos temas se desmitifiquen y que se puedan naturalizar. Queremos aportar naturalidad a este tema, de la salud íntima y el cuidado vaginal, que se puedan usar productos para hacernos sentir cómodas, por ejemplo, como el desodorante íntimo que tenemos, que en realidad no vamos a aportar un olor a rosas ni a nada fuera de lo normal. Queremos, de hecho, naturalizar que hay nervio beta vaginal, que hay determinado olor, que el flujo es normal, pero que entendemos la necesidad de la mujer de sentir la comodidad y que aportó una frescura en una zona que no le damos mucha importancia. Porque es tabú y no podemos hablarlo como cualquier otro tema. Entonces queremos venir a poner sobre la mesa y a naturalizar este tema para que todas nos sintamos un poco más cómodas y con una calidad de vida mejor. En base a las mujeres que lo han probado, estamos muy orgullosas por los resultados que nos han reportado. Nos han dicho comentarios como no puedo vivir sin ellos, me alivieron la resequedad. De verdad, muchas gracias, chicas, por hablar de este tema que es tan necesario. Gracias, chicas. Y eso, de verdad, a nosotras nos llena de orgullo. Si nos quieren encontrar o quieren probar cualquiera de los productos o incorporar la rutina completa a su rutina, o a la redundancia, pueden encontrarlos en nuestra página web. También en el programa que vamos a participar afiduamente. Nos pueden escribir. Nosotras siempre quedamos a disposición para responder todas sus dudas, consultas. Para nosotros es un placer hablar con ustedes, compartir estos espacios porque sí tenemos productos para solucionar y hablar del tema, pero para nosotras lo más importante es conectar con ustedes, saber lo que les pasa, conocer sus problemas y intentar encontrar soluciones también. Así que, bueno, quedamos a disposición y muchas gracias por escucharnos. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El doctor Leonardo Sander responde a consultas sobre los beneficios de las estrategias nutricionales detox. Las estrategias diuréticas, popularmente conocidas como estrategias detox, son estrategias nutricionales que se basan fundamentalmente en consumir alimentos con mucho líquido y poco sodio. También elimina las grasas animales como en la yema de huevo, carnes en mutido, panceta, manteca. Favorece el consumo de grasas vegetales como las que se encuentran los frutos secos, aceite de oliva, coco, palta o canola. También evita los alimentos industrializados. Se puede consumir carnes, pero principalmente carnes blancas, pescados o frutos de mar. También tiene un gran aporte de fibra que se obtiene a través de las frutas, las verduras y las legumbres. Estas estrategias nutricionales tienen varios beneficios. Primero, hacer una alimentación basada fundamentalmente en frutas y verduras, que son alimentos de baja densidad calórica, las calorías del día van a ser bajas y esto va a favorecer el adelgazamiento. También son estrategias muy útiles en los pacientes que acumulan líquido por diferentes patologías, como los que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión, en lo cual es importante disminuir el aporte de sodio. O en ciertas circunstancias fisiológicas, como el período menstrual, donde las mujeres acumulan líquido naturalmente. También es una buena estrategia para hacer el día posterior una ingesta copiosa, cuando comimos mucha grasa o mucho sodio, para poder eliminar el exceso de líquido y sodio. Estas estrategias indudablemente favorecen la diuresis y favorecen la eliminación del líquido. Pero esto es bien diferente a forzar la diuresis con medicamentos como el furosemide o inclusive con algunas sustancias naturales. Forzar la diuresis puede ser perjudicial para la salud, porque con la orina, además de líquido, también se eliminan varias sustancias como sodio y potasio que pueden generar varias patologías y varias arritmias. Por otra parte, más que realizar esta estrategia por 7 días, 14 o 21 días, que son las estrategias más popularizadas, lo importante es tomar estos elementos y estas estrategias nutricionales como parte de la alimentación diaria. De esta forma, realmente, vamos a mejorar nuestra alimentación y nuestra calidad de vida. Y en este espacio, la doctora Laura Sánchez nos dice cómo solucionar la estética dental sobre restauraciones antiguas. Cuando nos consultan los pacientes, particularmente por aquellas restauraciones de cerámica que se han realizado con un perno metálico, que tiene la restauración cerámica inmaculada y una línea negra sobre la ansía que realmente le genera mucha incomodidad y visualmente no queda estética. Tenemos una solución para no tener que cambiar toda esa rehabilitación y sobre todo cuando esa rehabilitación incluye varias piezas para no tener que cambiar todo ese puente, toda esa rehabilitación, con la cual se enmascara esa línea negra, se enmascara ese perno que al ser metálico genera una especie de tatuaje y se nota en la ansía, lo que se hace es tirar ese perno hacia atrás, poner un material nuevo y volver nuevamente a arreglar esa restauración sin necesidad de cambiarse. Estéticamente quedan muy bien y le estamos dando más tiempo, más longevidad en boca a esa pieza o a esa restauración. Es un tratamiento rápido que se hace al momento y los cambios estéticos son muy visibles y sobre todo muy desconfortables para el paciente. Recuerden que cuando tienen entonces una restauración con esa línea negra porque el perno metálico está transparentándose, hay una solución que es rápida, que es en el día para enmascarar esa situación sin necesidad de cambiar toda la rehabilitación. Y hoy Paula Mesa nos dice cómo aliviar las pieles con rosácea. La rosácea es una patología que se manifiesta en el rostro a nivel de pómulos, frente, nariz, mentón, algunas veces en el pecho y algunas veces en las orejas. Son calores que vienen y van, rojeces, vasodilataciones de las venitas del rostro. ¿Cómo cuidarnos? Evitando té, café, alcohol, comidas picantes. ¿Cómo cuidarnos en casa? Cuidarnos con un gel refrescante con componentes naturales y ¿qué les puedo recomendar? El gel de farmaco para rosácea que contiene todos los componentes necesarios para aliviar y vas a ver los resultados a nivel que lo usas y te vas a sentir mucho mejor. Cuida tu piel. Cuidar tu piel es salud. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Para eliminar las arrugas de sus prendas, cortinas o ropa de cama tenemos para ofrecerle la plancha portátil plegable de mano con mango antideslizante y suela antiadherente. Es muy práctica, cómoda, segura y fácil de transportar, lo que la convierte en el artículo ideal para llevar al trabajo cuando viajamos o simplemente para tener en casa. Consulte por este producto en nuestra web de www.galeot.uy Solicítela al 092-133-700 o visítenos en nuestro local de Acevedo Díaz 1755 frente a Terminal Tres Cruces. Y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí en Galeot. GINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.gincopm.com.oy 095-003-670 GINCO darle vida a los años. El doctor Pedro Caltasov nos habla sobre una técnica desarrollada para el diagnóstico de cáncer de próstata. Se refiere a la biopsia prostática por fusión. Una técnica desarrollada para el diagnóstico del cáncer de próstata. Esta técnica está desarrollada ya hace dos años en MP. Es el único equipo en el país que cuenta con esa tecnología completa. La técnica de biopsia por fusión implica la realización de una resonancia magnética multiparamétrica en los pacientes sospechados con cáncer de próstata. Luego de la obtención de esas imágenes por resonancia magnética se graban en un navegador que está junto al ecógrafo en el momento de la biopsia. Esas imágenes se superponen con las imágenes de ecografía que se obtienen en el momento de la biopsia. De esa forma se le indica al urólogo la posición exacta de esa lesión por la cual se van a tomar varias muestras. Las muestras obtenidas por esa aguja se colocan en un recipiente especial donde se individualiza el foco de la lesión y el lugar donde se obtuvo para permitir que el patólogo haga el diagnóstico en forma breve y precisa. ¿Cuál es la diferencia con las técnicas anteriores? En realidad por ecografía es muy difícil identificar lesiones y la biopsia se realizaba un poco intuitivamente. Esta técnica y este equipamiento permite dirigir hacia el lugar donde se señala que hay una lesión. Eso ha permitido mejorar la precisión diagnóstica por el agregado de la resonancia magnética y disminuir las complicaciones que surgían con la técnica anterior. Definitivamente el beneficio de la técnica desarrollada en medicina personalizada son la precisión en el diagnóstico la obtención de muestras en lugares donde no se llegaba por las otras técnicas tradicionales y el permitir asociar dos tipos de imágenes que den una precisión diagnóstica mayor por los porcentajes obtenidos. En esta oportunidad el doctor Álvaro Galeana responde a interrogantes sobre las vacunas a los niños con relación al COVID y sobre qué genera el virus mientras se está cursando la infección. Este virus genera una infección que no solamente genera un problema infeccioso en el momento que están cursando la enfermedad sino que pueden generar un fenómeno inmunitario posterior a la infección. Los niños que generan el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID son niños sin ningún factor de riesgo para tener la enfermedad y muchas veces tienen una enfermedad asintomática o muy levemente asintomática pero la enfermedad que aparece posterior por desarrollo de anticuerpos de inmunidad puede ser severa entonces nosotros de antemano no sabemos exactamente cuál va a ser el niño que pueda o no desarrollar una enfermedad posterior del COVID eso es una de las razones principales para no diferenciar los niños con y sin factores de riesgo aparte de eso los niños que enferman transmiten o que se infectan pueden transmitir la infección no sólo es importante vacunarlos por el beneficio individual pero cuando van a la escuela no sólo están entre niños sanos pueden estar compartiendo la escolaridad con niños que tengan diabetes con niños que hayan tenido una enfermedad hematológica oncológica que tengan un problema de hormonas que tengan un problema de sobrepeso o de obesidad entonces esos niños por sus compañeros también es bueno que haya de alguna manera que se corte la transmisión de la infección entonces hay que pensar un poco en ambas cosas al día de hoy lo que ha autorizado la sociedad americana de pediatría el CDC y en general en el mundo para vacunas Pfizer ha sido de 5 años en adelante lo cual no quita que de acá a un tiempo y de acuerdo a cómo evolucione la pandemia pueda eventualmente ser necesario vacunar a niños menores de 5 años la vacuna Pfizer que es la que estamos usando en nuestra población tanto en niños como en adultos en este momento ha demostrado muy buen nivel de seguridad muy buen nivel de anticuerpos posteriores a la administración así que eventualmente podría incluirse en la medida que los organismos internacionales nos digan que se han hecho evaluaciones en poblaciones menores de 5 años y no hay problemas de seguridad y por ahora la estrategia es los niños de 5 años en adelante hasta 18 y los adultos también todos vacunados que de alguna manera ejercen una suerte de blindaje a los niños más pequeños y a los bebés que a veces sí nos preocupa la enfermedad en los bebés en los niños de 2 meses 3 meses 6 meses de edad cuando tienen en general hermanitos de 5, 6, 8 años que traen el virus a la familia a la casa en relación a los tiempos y la administración de la vacuna la vacuna está planteada para los niños de 5 a 11 años dos dosis separadas 6 semanas una entre la otra en general los vacunamos aquellos niños que no han tenido recientemente la infección por COVID si han tenido recientemente la infección por COVID aunque haya sido con pocos síntomas eso ya genera de alguna manera una respuesta inmunitaria no es necesario ser tan precoz en administrar la primera dosis y en general esperamos 3 meses si el niño ha recibido la vacuna y a los 15 días 10 días presenta la infección no hay ningún problema la segunda dosis todavía no tenía anticuerpos porque todavía no había desarrollado una buena respuesta inmunitaria pero la segunda dosis en vez de darla a las 6 semanas como está planteado originalmente va a darse 3 meses después 90 días después de haber tenido la infección respecto a las alergias y la vacuna con SARS-CoV-2 en principio debemos tener presente que cuando hablamos de que un niño es alérgico es alérgico en general al pelo del perro a los hongos que puede haber en el aire en donde vive el niño ese tipo de cosas no se refiere a la alergia que puede estar vinculado a la vacuna que con la forma que se presenta esta vacuna es absolutamente excepcional que haya una alergia a los componentes de la vacuna es absolutamente excepcional o sea que no quiere ningún alérgico dentro de lo que es normalmente referimos los alérgicos van a tener ningún problema con esta vacuna si hay un individuo un niño o adolescente con una alergia muy particular o una alergia que se asocie con edema de glotis o con requerimientos de adrenalina o internación cuando hace la reacción alérgica si ese es el caso que consulte con el médico específicamente para que resuelva la decisión de dar o no dar la vacuna y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal